...Castellón, Nieves Atsuara. Esta tarde va a estar Rafael Santandreu en Castellón. Va a impartir una charla a las 7 en el Aula Magna de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universidad Jaume I. Para el que no le conozca, es el autor de El Arte de No Amargarse la Vida, Las Gafas de la Felicidad o Ser Feliz en Alaska. Es uno de los psicólogos más prestigiosos del país. Rafael Santandreu, bienvenido a la radio. Buenos días. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué tal estás? Genial, genial. Aquí pasando un maravilloso día en Castellón. ¿Habías venido otras veces a Castellón? No, es la primera vez. ¿Es la primera vez? Sí, me encanta Valencia, Alicante también y me faltaba Castellón. Así que hoy lo visitaré. ¿Pero de visita de un día o vas a quedarte algún día más? No, solo hoy, pero tendré tiempo para pasearme, que me gusta mucho por las calles y ver cómo se maneja aquí la gente. Bueno, Rafael, tu último libro es Nada es tan terrible. Lo tengo aquí. Es un manual de autoterapia basado en la psicología cognitiva, que es lo que tú trabajas. Y que contiene las herramientas de los mejores psicólogos del mundo para dejar de preocuparse, tener cero complejos o desactivar, por ejemplo, a las personas difíciles. Todos tus libros, bestsellers, hablan de que hay que ser feliz. En estas páginas está la filosofía, dices, de los más fuertes y felices. Y, bueno, ¿qué quieres conseguir con este libro de autoayuda? Bueno, fíjate que la gente tenga una herramienta para hacerse más fuerte a nivel emocional, ¿no? Sin necesidad de ir al psicólogo, porque lo puedes hacer por ti misma o por ti mismo si tienes las herramientas para conseguirlo. Fíjate que yo hago un tipo de psicología que se llama psicología cognitiva o psicología del pensamiento. Y fíjate que parte de una frase que ya dijo el filósofo Epicteto en el siglo I. Fíjate, dijo una frase que en realidad es muy fuerte. Él dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Esto es muy fuerte porque significa que si alguien, por ejemplo, te dice algo desagradable, y tú te molestas, no te molestas por lo que te ha dicho. No, lo que ha sucedido es que, por ejemplo, esa persona te ha dicho algo, tú luego te has dicho a ti mismo, esto es intolerable, y ahora te pones mal. Porque quieres pruebas, pues que gente diferente le sienta de manera diferente eso. Y es por lo que se dice. Entonces, ahí está la clave en nuestro diálogo interno. Porque las cosas que nos suceden, por increíble que le parezca a la gente, no tienen un peso específico, prácticamente nada, salvo lo que es de vida o muerte, todo lo demás es tu valoración lo que lo hace bueno o malo. Entonces, las personas más fuertes controlan ese diálogo interno, y es lo que enseñamos nosotros en psicología cognitiva o del pensamiento. Ya, pero todo eso es muy difícil de hacer. No, no, no tanto, no tanto. Mira, se parece mucho a aprender inglés, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Que aprender inglés es mega difícil, es súper fácil? ¿Tú qué dirías? Bueno, si te pones. Claro, pues es lo mismo. Es decir, todo el mundo puede conseguirlo, tampoco es tan difícil. Eso sí, te va a requerir un esfuerzo, una práctica, eso no nos engañemos, ¿no? Y para llegar a niveles muy superiores, pues tendrás que practicar mucho más, ¿no? Pero se trata de cambiar creencias que tú tienes sobre las cosas, sobre la vida, sobre cada cosa que te molesta o no te molesta, y tener una filosofía diferente, ¿no? Te pongo un ejemplo. Antes hablábamos de esto, ¿no? Que, por ejemplo, Pepe te dice algo desagradable y te molestas mucho. Bueno, esto es porque tú seguramente entonces tienes una creencia irracional que es la siguiente. ¡Todo el mundo me tiene que tratar bien todo el tiempo! ¡Y si no, no lo puedo soportar! Fíjate que esta creencia que tenemos muchas veces es de locos. Porque, en primer lugar, eso no va a suceder. Entonces, joder, ¿por qué te impones eso, no? Segundo, pero si no es tan importante. La felicidad no depende de que la gente te trate bien o mal, ¿no? Imagínate que por un milagro te doy con una varita mágica y todo el mundo te trata súper bien todo el tiempo. ¿Eso te haría feliz automáticamente? No. No, porque la felicidad depende de que tú aproveches la vida, de que vayas a la montaña con tus amigos, de que disfrutes de las cosas. Y no, no, eso te aburriría al final. ¿Pero por qué le damos tanta importancia? Ah, porque tenemos eso integrado dentro de nuestras creencias. El respeto es súper importante. Sin respeto no puedo vivir. Yo no digo que sea malo eso, pero no es tan importante. Entonces, fíjate que tienes que cambiar tu escala de valores, tu manera de ver el mundo, para disfrutarlo, como estamos llamados, a disfrutar de la vida enormemente. Porque la vida es súper abundante. La vida está llena de oportunidades siempre, prácticamente siempre. Hay que abrirse y hay que cambiar el chip. Esa es la cuestión. La psicoterapia es tu gran pasión, Rafael. Sí, claro, es muy bonito porque tienes la oportunidad de ver el cambio en las personas, ¿no? Muchas veces te llega gente con mucha tendencia a la depresión y verlas cambiar y transformarse, por ejemplo, en las personas más fuertes de su familia, es sorprendente, ¿verdad? Y es algo muy bonito y nosotros vemos que sucede esto constantemente, ¿no? Y la gente muy quejica, por ejemplo, ¿no? Mira, yo recuerdo que cuando... Ahora estamos en un periodo de bonanza, ¿verdad? Económica en principio, ¿no? Pero yo cuando publiqué mi primer libro que se llamaba El arte de no amargarse la vida, recuerdo que muchos compañeros tuyos cuando iban a entrevistas me decían... Me hacían siempre la siguiente pregunta. Me decían, Rafael, ostras, un libro de... Hablando de felicidad con la que está cayendo, ¿no? Allí en el 2012, cuando empezó la crisis. Y yo siempre respondía, pero ¿qué está cayendo? Y lo digo sinceramente. Pero ¿qué está cayendo? Yo no veo que caiga nada. Pero sí, vivimos en el mejor periodo de la historia de la humanidad. Incluso... Y de España. Incluso en la crisis, ¿eh? Yo diría, pero si nunca hemos tenido tantas oportunidades, tantos bienes... En cuanto a la economía, nunca hemos tenido tanta abundancia. Pregúntale a tus padres, preúntale a tus abuelos. Pero ¿por qué esta queja absurda, no? Fíjate que la psicología cognitiva se basa en un principio fundamental, en otro principio fundamental, que es que el ser humano solo necesita el agua y la comida del día. Si tú más o menos ya puedes conseguir eso, aunque sea de prestado en el albergue público de tu ciudad, tú ya puedes ser muy feliz. Si lo otro no es necesario, tanto que haya tanta bonanza económica, que todo vaya bien. Pero si no pasa nada, hombre. Si nos sobra de todo. Oye, ¿y qué opinas, Rafael? Decías que este libro es para... Bueno, el libro es un manual para que la gente aprenda a ser más feliz y que no le importe todo tanto, ¿no? Las cosas negativas. Y sin necesidad de ir al psicólogo. ¿Qué opinas tú de que hay gente que le tiene como miedo a ir al psicólogo? De no, el psicólogo no es para mí. O no tengo un problema con suficiente peso para ir al psicólogo. Bueno, mira, quizás te cuento algo personal. Yo descubrí la psicología cognitiva a más o menos a los 25 años, que estaba en una época un poco como de crisis. Me quejaba de todo. Yo soy de Barcelona. Me quejaba de mi ciudad. Me quejaba de mi novia pobre de aquella época. Me quejaba de mí mismo, de que no tenía éxito. Fíjate, a los 25 ya me exigía tener éxito. Y entonces descubrí la psicología cognitiva y cambió mi manera, mi mentalidad. Y cambió mi... Dejé de quejarme y empecé a valorar lo que tenía y cambió mi vida. Entonces, gracias a que descubrí la psicología cognitiva. Entonces, bueno, la verdad es que una buena psicología, un buen sistema de valores, una nueva filosofía, te puede cambiar la manera de ver el mundo. Entonces, bueno, ¿lo puedes aprovechar o no lo puedes aprovechar? Si tú piensas, bueno, yo no necesito de eso. Yo no quiero aprender de eso. Pues vale, pues está bien. No digo que no. Pero yo creo que te pierdes algo que puede ser muy, muy bueno para ti. Entonces, bueno, tú mismo. Bueno, ¿cómo se puede conseguir controlar la mente y que no la mente, las emociones, los sentimientos, te controlen a ti? Sí, mira, el ser humano se vuelve loco, nos volvemos locos por superexigencias. Porque nos entra una mente de hiperexigencias, aunque no nos demos cuenta. Y nos decimos cosas como, por ejemplo, ¡debo hacerlo todo bien o muy bien! Y si no, soy un maldito fracaso, un gusano de la peor especie. Uf, Dios mío, esto es fatal. Deberíamos tener una mente, la gente más saludable tiene una mente de preferencias. Oye, me gustaría hacer esto bien, pero si no lo hago, pues mira, mala suerte y aprenderé. Pero puedo ser feliz igual, ¿eh? También, fíjate, estas exigencias son en torno a nosotros mismos, pero en torno a los demás, como decía antes. Todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo. Ya estamos armándola. Y luego tenemos también superexigencias con respecto al mundo. Y nos decimos, todo debe funcionar como está previsto. Los trenes llegar a tiempo, el camarero servirme rápido y todo lo demás. Si no, esto es un asco. Uf, pero tío, pero si las cosas ya van muy bien. Pero si vivimos, lo que decía antes, vivimos en la época de la humanidad de más comodidad. Si nos sobra comodidad. Si nos ponemos obesos y sedentarios por culpa de tanta comodidad. Hombre, si sobra. Entonces, la gente, te decía, la gente más saludable tiene una mente de preferencias. Dice, bueno, estaría bien que el avión saliese a tiempo. Pero si hay overbooking, no puedo salir, pues me quedo un día más en la ciudad y me lo pasaré increíble. A la mierda, saldré mañana. No necesito que todo funcione perfectamente porque para la felicidad eso no es necesario. Es necesario para mi neura de exigencia, de perfeccionitis. Entonces, hay que cambiar eso, ¿sabes? Supongo que eso se tiene que ir trabajando. No es de hoy para mañana. Exactamente. Fíjate que el trabajo, la gente aprende que quiere hacer psicología cognitiva tanto con un terapeuta como por su cuenta. Se da cuenta que tiene que hacer entre una hora y hora y media de deberes todos los días. Y se trata de revisar esas hiperexigencias que te estás diciendo durante el día y cambiarlas. Y cambiarlas con argumentos. Por ejemplo, es que sobre todo, hay que hacerlo, te pones muy nervioso presentando un informe en el trabajo. Tienes que presentar un informe difícil y te pones muy nervioso, te estresas. Bueno, pues es por lo que te has dicho. No es por el informe, por la empresa. Te has dicho, ostras, tengo que hacerlo bien, como el jefe, como lo haga mal, qué vergüenza. ¿Y si me despiden? ¿Y si tal? Vale, bueno, pues revisa eso. No va a pasar nada si lo hago mal. Y si me despidiesen, tampoco sería el fin del mundo. Solo necesito el agua y la comida. Podría seguir haciendo cosas increíbles. Entonces, cambias lo que te estás diciendo. Pero tiene que ser a un nivel profundo, a una convicción profunda. Tienes que usar un montón de argumentos. Y guau. Yo te aseguro que si lo haces bien, en el próximo informe que tengas que hacer, te vas a estresar menos. Y si sigues trabajando, en el próximo menos. Y al final te darás cuenta que vas por el mundo con otro tipo de filosofía. Que, por cierto, es mucho más efectiva que la anterior. Porque tranquilo, se hacen las cosas mucho mejor. Sosegado y con alegría, rindes mucho más. Hay gente que puede pensar que es una filosofía pasota, pero es todo lo contrario. Bueno, de hecho, en tu libro, bueno, hay una sección, varias secciones especiales para aprender, en un caso, a eliminar los ataques de ansiedad de forma rápida y definitiva. Sí. Eso es muy importante. A ver, dinos el truco. Sí, ahora te lo diré. Pero fíjate que es un tema que he querido hacer tres capítulos, finales del libro, que van sobre ese tema, porque los ataques de ansiedad es un problema que ya tiene un 10% de la población española. Uno de cada 10. Es una pasada. Para la gente que nos oiga, que no los haya tenido nunca, que ha tenido la suerte de no tenerlos, yo tampoco los he tenido, pero sé lo que son. Es que a la gente le coge tal ataque de nervios que piensa que se le va a salir del corazón, le va a dar un ataque del corazón y se van a urgencias. Y es todo nervios, es todo de la cabeza. Y se tienen, no pueden estar, ¿no? Puede ir ligado también a un mareo muy fuerte y tal, pero la gente le coge una crisis que se tiene que tomar unos tranquilizantes ya. Vale. Pues eso, hay un método que lleva muchos años, décadas, utilizándose, que lo llamamos el método conductual, que se trata que dejes de tenerle miedo al miedo. Que dejes de tenerle miedo a ese propio ataque de ansiedad. Tienes que verlo de otra manera, tienes que hacerte amigo de él, tienes que pasarlo con tranquilidad. Hay cuatro pasos para lograrlo, ¿no? Uno es afrontar, otro es aceptarlo, otro es flotar con tranquilidad, hacer las cosas con tranquilidad y luego es dejar pasar el tiempo. Entonces, de esa manera, como que atravesamos esa tempestad y aprendemos que la ansiedad, bueno, no es algo tan malo. Y cuando dejas de tenerle miedo, acaba desapareciendo. Es un pequeño proceso que hay que llevar a cabo. Y ya por último, el mindfulness de tercera generación, del que hablas, ¿qué es? Mira, mucha gente lleva a cabo meditación budista, cada vez más personas, ¿no? O mindfulness, que es lo mismo, ¿no? Que se trata de, bueno, básicamente de sentarse, hacer meditación durante una hora al día, media hora al día, y aprender a pasar página. En realidad, la meditación budista lo que se enseña es aprender a pasar página. Como, por ejemplo, eso, ¿no? Tienes una preocupación, te ocupas un poco de ella, pero te quedas rayado con el tema. Bueno, pero hoy si no lo soluciono y tal. O sea, es aprender a pasar página, aprender a decir, bueno, me voy a ocupar en otro tema, suavemente, tranquilamente, y me olvido de este. Y aprender a pasar página. Entonces, es una práctica que va muy bien aprender a pasar página. Mira, de esto no me interesa pensar ahora, fuera, paso página, ¿sabes? Y eso se aprende, se aprende. Entonces, este, le llamamos mindfulness o meditación sin meditación, también se llama así, porque se trata de hacerlo en el día a día, ¿sabes? De practicarlo en el día a día, sin sentarse a meditar, ¿no? Y es la práctica de pasar página. Yo le animo a la gente a que lo practique desde ya, ¿no? En el libro se explica un poco los detalles de hacerlo, pero se trata de, en las cosas del día a día, suavemente, tranquilamente, ponerte la atención en otro punto y dejar que olvidarte de lo anterior y se consigue. Va muy bien porque el ser humano a veces se queda muy fijo en pensamientos recurrentes, obsesivos, y eso cansa mucho. Y cuanta más habilidad tengas en pasar página, más libertad tienes, más fortaleza, va muy bien. Bueno, pues Rafael Santandreu va a estar esta tarde a las 7 en el Aula Magna de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la UJI para impartir, bueno, pues una conferencia, una charla. Rafael Santandreu, un placer. Gracias por la visita. Igualmente. Que vaya muy bien. Gracias. Y vamos con la información del tiempo. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso en cuanto al viento de dirección variable, sopla flojo. Ahora mismo 22 grados en Castelló, también en Vila Real, Almasora, Borriana. 18 grados en Morella y Vilafranca. Más datos con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Tenemos el cielo poco nuboso con algunas nubes altas en la provincia de Castellón con tiempo anticiclónico, con temperaturas en aumento. 26 grados en Castellón de la Plana y el viento es variable flojo y seguirá así hasta el final del día. Para mañana jueves tendremos intervalos nubosos durante toda la jornada en toda la provincia de Castellón con temperaturas en aumento en el interior y con pocos cambios en el litoral. Llegaremos a los 26 grados de máxima en Castellón de la Plana. Tendremos 14 de mínima y el viento será variable flojo durante todo el día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Abrimos con horario de almacén desde las 7 de la mañana hasta las 21.30 y no cerramos a mediodía. Consulta horarios y días de apertura en festivos y fines de semana en Bricomart.es. En Castellón, Ronda Sur con Avenida Valencia. Bueno, después de conocer la información del tiempo, el pronóstico del tiempo para las próximas horas, nosotros llegamos a la una, noticias nacionales e internacionales. A la vuelta seguimos aquí con más contenidos en Hoy por Hoy Castellón. Hasta ahora mismo.